En estos momentos estoy leyendo un artículo del Mercurio del sábado 22 de febrero que dice Fiscalía y PDI no consideran dentro de sus parámetros investigativos a la agrupación llamada primera línea. O sea, prácticamente todos los viernes desde el 18 de octubre están en Plaza Italia y se enfrentan a la policía. Sin embargo, ni la PDI ni la Fiscalía los consideran como una agrupación. A diferencia de carabineros que sí lo hacen. O sea, esto nos demuestra que tanto la PDI como la Fiscalía están totalmente politizadas y están en contra de los intereses de Chile. Y no es casual que también sea la PDI con la Fiscalía los que están investigando y persiguiendo a Sebastián Izquierdo. Jurídicamente y físicamente. Gracias.